Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Brian, vas a ir a dejar tu teléfono No, por aquí tengo mi camisa Entonces, vamos con la dinámica de la cargada de monedas Usted pues, Chelita, cargada de monedas No, Brian, anda Un gran montón ¿Dónde? ¿Y el que encuentra se los queda o qué, Puchica? Boba 15 dólares, anda, ahí Agarremos, ¿no? Ahí sale para las chevas, ¿verdad? Voy a dejarte el mundo Para ti solita Adiós Como el caballo blanco Pero era por todos lados Me las tenemos que devolver 11 monedas A ti también te suelto Y te me vas ahorita 11 monedas hay Estas 11 monedas las voy a tirar así Pero no sé si Al mismo tiempo Al mismo tiempo 11 monedas en este En la gran mitad En la gran mitad No sé si los dos Al mismo tiempo No, uno porque son 11 monedas y un poquito Y son cuatro ¿Qué encuentra en menor tiempo? Cierta cantidad ¿Dónde está la cicatriz? ¿Esta moneda? ¿Démosle? ¿No? ¿No dice sí? ¿Para ahí me la regresó? ¿Mailo? ¿Lleva el cronómetro 2, por favor? No, vamos a empezar Vamos a empezar Comienza la Fiesta Lo..lo...lo...lo..lo...lo Ne...cursa...cursa ¿Qué dice? Yo no puedo. Que andan lebrestados los pezones. No, no lo andan lebrestados. No lo andan lebrestados. Marvin está tomando hormonas. ¿Vos también entonces? No, yo esto es puro músculo en reposo, verdad? Ok, como yo así ya es amable. Y como ya los años, verdad? Yo se las hago así en el... ¿Cómo se llama? No, hay que a los niños se las se las se las, para que se les hagan chiquitas las pezones. A mi mi mamá me puso unas hormigas de río, pero se llaman de fuego, creo yo. Aquí ve. Pero pega dos gritos para reventarse las pelotitas que le sale a uno cuando está chiquito. Inviten. Cuando estoy chiquito, por ejemplo, me la puse. Si decís algo, me la puse. Aquí hay 18 monedas. Estas 18 monedas las voy a esconder yo. Pero ahorita vamos a ver quién fuera. Le responde a don Alice porque él va... Porque no la haces tirada. Sí, la voy a tirar. Don Alice sentí un hueso aquí. Pero... Pero vamos a este... Ay, yo veo que vaya a comer tortillas. No, 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 no. Tiren, ellos tienen las monedas. Tirenlas ustedes. Díganlas. ¿Y en todas las del agua? Solo en la mitad de la piscina. ¿Pero hasta dónde la van a dejar? ¿En esta parte? ¿En la mitad? ¿En la mitad? ¿En la mitad? Sí. ¿Cuántas son, Brian? 18. ¿No? ... Es no más. ¡Ahí, no más! ¿Dónde están? Ay, 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 ya. Trayendo las andaboris. ¿Ya? Trayendo las andaboris. Una, tiraron nomás hasta allá. ¿Y el termómetro tú lo vas a poner? El termómetro no me voy a poner. ¿Qué rápido, tirarlas? ¿Allá? ¿Por allá? Veneno te voy a dar, como veo que todo lo que yo te meto, te comí. Dale. ¿Qué? Bien, ¿por qué? No todo. No todo. ¡Ya! ¡Veneme! Ay, 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 ay. ¿Y el cronómetro qué no va a llevar? De verdad. ¡Pájame yo! ¡El cronómetro! ¡Es todo fácil! ¡Ya! Espera, espera, espera. Espera que te voy a poner un... ¡Más! La que está en medio, raya. ¡Raya! Son 18 monedas. ¡No te lo puedes encontrar! ¡No! Tiene que tocar. ¡Ah, pero! ¡Anda, po! Nos avisa. Se ve bien, Ale. Avisanos para posar, pues. Vamos a dar más ayuda al mundo. Debería hacerle la... ¡Ya! ¡Nos avisa el tiempo! ¡Ahora, en serio! Espera, espera, espera. Ya. Ya. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ya ven! ¡Tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! El primer lugar. No, hombre. Solo la mitad es. Vamos. Solo la mitad es. Aquí no hay. Solo la mitad es. Ok. ... ... ... ... ... ... que haya mitad de viento por la patrulla esto ya ha encontrado ustedes ponéranse, súmanse ¿Qué es lo que es usted? Ay Dios, solo dos. Ay Dios, dos. No, porque los bichos los tiraron allá, quizás. Yo no miro. ¿Cómo mi yo? Muy lejos están, hombre. Demasiado lejos los pichos. No, no están lejos. Hasta más cerca que ustedes las pusieron. Muy lejos andan ustedes. ¿Dónde quería tapar tu nariz? Qué tristeza la de la chelita, chico. Tristeza la que tiene la chela. No, 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 a mí los ojos me arden. ¿Ya cuánto tiempo? ¿Cuántas llevan? Una, una, pero no puedo dejar la chelita. ¿Cuántas llevan? Imagínate, yo allí pasé. ¿Quién vivo? Marvin, yo allí pasé y allí no había nada. Marvin no sabe. Sí, estaba allí. Y no, yo allí andaba. Yo vivo, lo escondíste. Yo allí pasé en sus pies y allí anduve buscando. ¿Por qué le crees a Marvin? ¿A dónde? ¿Y en el barco se le ponía el cerdo? ¿Cuántas andan? A la de. ¿Cuántas andan? Yo ando ocho. ¿Y vos cuántas andan? Doce. ¿Y vos? ¿Tres faltan? ¿Tres faltan? Faltan tres. Ahí está, hay otra, Stephanie. ¿A ver la cuenta? ¿Cuántas llevan? ¿16? ¿17? ¿Una falta entonces? ¿Ya ganaron otra de dos? Es que hay ganas. ¿No? ¿Por ahí la otra? ¿Por dónde? ¿Quieres decirle eso? ¿Quieres decirle eso? Espérenme, no, no. No, no, eh. Es que en el centro, ¿no? Reunámoslas todas, picho. Yo no me doy por vencido. No. No, no, no. Me da la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Me da la vuelta. ¿Cómo está? como cuando tope el agua ya tiempo vaya a ganar el equipo de los gorditos 14 hay bichas cuántos son más? 18 hace falta como 4 ay mi niña ayúdenme a buscar y son los dólares aquí en la bolsa cargo otra 14 ya mamá 15 y say goodbye fíjense las monedas son mis pelos por dios es lo que tienen cuando te entienden es lo que tienen cuando te entienden que bueno está como la donde hay yo por eso me he hecho cal en el pelo yo he buscado te he buscado te buscaste no 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 ahí tiene otra Marvin la traía Marvin le dio a la empujadita la traía nadando bromeando así nadando detrás de ella y le está envanecí mira hola hola perfecto era un tipo de una de la tranca un poco de helado te venía topando la tranca a ver no no me voy a dar al agua siento que lo me dijo no se había bueno nos vamos a despedir de este las coras son las que nada le olvido una cosa bien importante le damos a dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutamos y compartamos sus bendiciones y hagan bien y no miren aquí salú va que las coras manda ahí son 10 de a dólar las que yo le dije cuántas coras eran la tati me dio 7 y 6 le dio si eran 3 dólares son 12 la tati me dio 8 coras 8 4 me dio 4 me dio y 4 me dio 8 coras no me dio 1 dólar en coras 1,50 me dio 14 por todas 15 15 15 dólares y 3 no hombre no se 15 monedas porque la tati no hombre no se no se no se no se Gracias.